Quiero enviar un saludo a los funcionarios del hospital Rafael Avaria de Cura Inilagüe, por la cual ellos tienen un tremendo asmero y sacrificio que anexen para poder ayudar a toda la ciudadanía, porque la verdad es cierto que esto no es fácil, ellos dejan su familia, dejan todo por exponerse al negado trabajo que tienen y por lo demás yo los felicito y también los pongo voluntariamente muy alto a ellos y les pido también que sigan sacrificándose por nuestra comunidad y por nuestro Cura Inilagüe querido que somos. Además también ahora quiero aprovechar en esta ocasión de invitar a la comunidad en general a cuidarse, porque esto no ha terminado, esto tiene para mal palado todavía y si nosotros no tenemos que salir de nuestros hogares no lo hagamos, porque la verdad es cierto que es un tremendo sacrificio estar en los hogares, uno mismo que es adulto mayor es un sacrificio estar en los hogares, pero hay que hacerlo por la responsabilidad y también por eso yo invito para que todos se cuiden, para que no cometamos errores, para que esto alguna vez pase porque se lo está alargando mucho esto y es culpa nuestra. Por lo tanto les dejo su invitación a todos la comunidad de Cura Inilagüe.